Música Y fue tal, digamos, mi gusto por ese tipo de trabajo, que en los años 60 hice 30 murales. Bueno, 30 murales quiere decir uno cada tres o cuatro meses sin parar durante 10 años. Yo era escultor, ¿acuerdas? O sea, murales escultóricos. Entonces, en esa línea seguí, el siguiente fue, no me acuerdo si fue el siguiente, pero uno de los primeros fue el Deportivo Bahía. Allí era un muro de 100 metros junto a la alberca, que arriba tenía camerinos generales y abajo había puertitas para camerinos de dos o tres familiares, vamos a decir. Y el dueño me dijo, quiero hacer en este gran muro, porque es una alberca olímpica, con un murote, quiero hacer algo que recuerde al mar. Entonces, bueno, si yo hubiera sido pintor figurativo, pues le pinto unas palmeras, ¿no? Pero como no era figurativo, vamos a ser uno de, vamos a ser un mural de conchas. Entonces, se ocurrió el mural de conchas de ostión. Y el mural de conchas de ostión me prestaba una camioneta y todos los días íbamos a la merced y a las ostionerías a recogerlos. Ya llegábamos, los echábamos en cal para limpiarlos, etcétera, etcétera. Y también con los albañiles de la obra, también hicimos el mural de 100 metros de largo. Para esto, nunca tuve un apoyo oficial, nunca tuve una beca, nunca tuve un patrocinio. No, nada era directamente el lugar. Con Malón Lola Rosa hicimos que se acaba de morir un arquitecto. Hicimos varias cosas, pero una de ellas fue el Teatro de la Paz en la calle de Valladolid, en Puebla. Ese Teatro de la Paz se nos ocurrió, o se le ocurrió a él. Ahí sí, por ejemplo, nos lo pagaron porque lo hacía la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo que yo hice entró dentro de él. Pero como siempre, en precios miserables. Pero ya, ahí lo que sí hice fue en el teatro, siguiendo la idea de Bellas Artes, de un telón que sube y que baja, bueno, pues dije un telón de qué, de fierro viejo, no era chatarra, lámina de fierro oxidado, o sea que era lo mismo. Entonces hice un telón lleno de agujeros, luego atrás se puso otro latón de laminita de latón dorado para que se viera por los agujeros y luego cortinas de tela, bueno, cortinas de tela, de la azul y la roja. Como tienen todas ahí, cuando empezaba la función, a pura mano, se subía el telar. Primero empezaban a subirse los telones de color, se cambiaban luces de teatro. Luego de las luces de teatro, había música, era un aspecto y había poesía. Bueno, y luego en la calle también con sobras del mural, hice un vitral, en fin. Siempre era el recicle de todo tipo de cosas. Pero seguía siendo obra mayor. Siempre con la idea del arte público, del arte a la calle, o como le quieras llamar. En un principio no todos los primeros murales pertenecían como, en plan teórico de arte, a lo que era, le llamábamos integración plástica. El mural tenía que integrarse a un edificio, a la arquitectura, pero no era prácticamente en la calle. Entonces, cuando ya no hice cosas de ese tipo, me empecé a agarrar de vez en cuando alguna gran escultura, pero ya no murales, sino esculturas en la calle. Gobierno de México